Vete, aléjate, ya no muero por volverte a ver Vete, y ya no vuelvas, las cosas por acá no son eternas Y póngame atención, que en diez minutos te hice esta canción Ya no te escribo canciones de amor, ya no te necesito cuando no estás Ya no tengo que fingir, ni tratar, ni llorar, ni llorar, ni llorar, ni llorar Es que partir de hoy, te dejo de amar Las noches que pasamos, las acabo de olvidar, las acabo de tirar por la ventana No pensé que fuera tan fácil, dejarte de amar Te sacudí de mi mente, hace rato al caminar Y ponme atención, que en diez minutos te hice esta canción Ya no te escribo canciones de amor, ya no te necesito cuando no estás Ya no tengo que fingir, ni tratar, ni llorar, ni llorar, ni llorar Ya no te escribo canciones de amor, ya no te necesito cuando no estás Ya no tengo que fingir, ni tratar, ni llorar, ni llorar, ni llorar, ni llorar Es que a partir de hoy, te dejo de amar Es que a partir de hoy, te dejo de amar Es que a partir de hoy, he podido dejarte de amar De hoy, he podido dejarte de amar